Atención, boletín de información oficial. Un OVNI se estrelló ayer en el segundo distrito. La intervención de la milicia se ha visto ralentizada por una protesta ilegal que ha permitido a un pequeño grupo terrorista ocultar el objeto. Por ello, nuestro dictador profeta quiere recordarles que ciertas creencias populares son ilegales. Las autoridades militares han solicitado testigos. Cualquier información será recompensada con cupones de racionamiento. Este mortal parece puro. Probablemente el último de esta ciudad. Hoy, Gorgon, el jefe de mi hermandad, me ha dejado un mensaje por debajo de la puerta. Es un tipo raro. Un tanto visionario. La última vez que le vi parecía asustado. Es el incienso más fuerte que conozco. Por fin la carta que esperaba. La orden es un grupo de resistencia religiosa al que pertenezco hace algunas semanas. ¿Para qué querrá Gorgon un retrato de mi padre? Tendré que preguntárselo. De momento, necesito una imagen de todo lo que me queda de mi padre. Es un paquete de vídeos antiguos. Mi querido kit de pintura. Lo dejaré aquí. Exento de mutación y tienes 15 años o más. El tribunal militar se deshizo de mi padre aquel día. Pocos meses antes de que yo naciera. ¡Perfecto! Ya puedo hacer el retrato. ¡Suscríbete al canal! Retrato terminado. Debo encontrar a Gorgon. ¿Pero qué...? ¡Ciudadano al Sirenico Polquera arrestado! ¿Arrestado? ¡Ese monstruo quiere matarme! ¡Tengo que acabar con él! ¡Lo antes posible! ¡Una puerta aguantará unos minutos, pero no mucho más! ¡La puerta va a ceder! ¡Debo encontrar un lugar para esconderme! ¡Debo darme prisa! ¡El monstruo puede entrar! ¡De momento estoy a salvo! El incienso debería distraer el olfato de mi criatura Parece que el monstruo no me ve Creo que para encontrarme seguía por su sentido del olfato Parece que el monstruo va y viene De la puerta del taller ¡Debo darme prisa! ¡El monstruo puede entrar! ¡El armario de momento aguanta! Tengo que darme prisa ¡Tengo que darme prisa! ¡Ya está! ¡He conseguido encerrar al monstruo! ¡Ya está! ¡He conseguido encerrar al monstruo! El camino ya está libre Todos atentos Por la seguridad de todos Una vez destruido todos los ladrillos Podré pasar El camino ya está despejado Me ocuparé del monstruo cuando vuelva Espero que no destroce mi habitación Jefe, se ha hundido todo La escalera está bloqueada Hace algunas semanas me uní a la orden del gran regreso evangélico Un grupo místico, algo iluminados No creo mucho en sus jerigonzas religiosas Pero luchan contra Chublán y su gobierno Mi trabajo en la orden consistirá en arreglar su sistema de codificación No es muy interesante Pero mi cargo cambiará pronto ¡Suscríbete! 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 ¿Te han seguido? Me he cruzado con soldados Y me ha atacado una bestia esta mañana al salir de mi apar Una especie de perro gigante parlante No, nadie me ha seguido Por un error Toda clase de dados monstruos Callejean por nuestras calles El gobierno no hace nada Ellos están segudos en el primer distrito Por suerte han escapado sin sufrir daño alguno Nuestra orden debe enviar un mensaje secreto a sus fieles Tú colocadad el dispositivo que les permitirá descifrar el texto ¿Un sistema de descodificación? ¿A qué viene tanto secretismo? Este mensaje es confidencial Los militares no pueden enterarse de nada Vale, ahora que lo pienso ¿Por qué me has pedido un retrato de mi padre? Te lo explicaré cuando hayas terminado Toma, coge este manual Contiene toda la información necesaria Respeta lo escrito en él Si no, los miembros de la orden no entenderán nada Vale, lo haré El montaje se realiza en la habitación pequeña Al fondo a la derecha Hazlo lo más rápido posible Ven a verme solo cuando hayas terminado Hijo mío ¿Qué pasa? Zona Zona Aquí es donde Gorgon conserva los cuerpos antes de enterrarlos. Esta puerta solo estaba vigilada por un altavoz. La gente no es muy generosa. Las monedas. No voy a dejárselas a este tacaño. Necesito más luz. No voy a dejárselas a este tacaño. 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 Tengo que salir de aquí. Con el techo iluminado, la instalación habrá concluido. No voy a dejárselas a este tacaño. No pensé que los miembros de la orden estuvieran tan locos. Da escalofríos. No voy a dejárselas. No voy a dejárselas a este tacaño. No voy a dejárselas a este tacaño. ¡Atención! ¡Atención! No confiéis en los que os ofrezcan algo gratuito. Puede tratarse de maleantes que quieran perjudicarlos. En este texto hay errores. ¡Atención! ¿Qué habla de mí? Alciden Nicopol. Escucha lo que yo, Anubis, dios entre los dioses, debo decirte. La nave que contenía a tu progenitor, ha vuelto a la Tierra hace pocas horas. Por desgracia, Horus, mi noble congénere, lo ha sometido a su voluntad. Juntos quieren romper el equilibrio de París y llevar a la ciudad al caos. Debes detenerlos. ¿Mi padre? Pero, ¿por qué yo? Solo tú puedes detener a tu padre. Coge este Ankh. Te protegerá de los poderes de Horus. Cuando le hayas encontrado, coloca el Ankh en la pirámide. Entonces, apareceré y someteré a mi hermano. Eh... Vale. Llámame solo cuando hayas encontrado a mi hermano. Ahora, encuentra a tu padre. Está retenido en esa torre que llamáis Búnker Nacional. El hombre que buscas está aquí. Cuidado, es muy peligroso. Otra situación peliaguda. Le habla a la policía. Salga de ahí y no le...